Desde hace 20 años el Centro de Reinserción Social en Santa María Excotel realiza la representación de la pasión de Cristo. Más de 52 personas privadas de su libertad continuaron con esa tradición el 14 de abril ante la mirada de esposas, hijos, autoridades penitenciarias y medios de comunicación y por supuesto bajo la vigilancia del personal médico en el patio central de la penitenciaría. El director del Cerezo, comandante Esbel Laguna Rodríguez, refirió que la propuesta de esta actividad surgió de los mismos reclusos como una forma de ir saneando culpas por los delitos cometidos, además de agregar que con esta significación se deja claro que en el penal también se viven emociones. Los mueve la fe sobre todo, la fe y sobre todo el encierro que tienen aquí y es como un escape religioso que tienen ellos porque son personas privadas de su libertad que son los que ellos mismos piden, piden la representación. Es como llevar en su espalda esa carga que tienen de responsabilidad con la sociedad y piden ellos a través de eso un desfogue ante la sociedad y que es el manifiesto que ellos hacen, que aquí también se vive, aquí también hay personas, aquí también se representa, aquí también hay emociones. Este año tocó al señor Eli Ángel Pacheco con una condena de 70 años representar a Jesús, quien movido por su fe y el apoyo de sus compañeros, aceptó realizar esta representación, a pesar del dolor cumplió con su objetivo hasta llegar al momento de la crucifixión y la muerte de Jesucristo en la cruz. Al finalizar los actores se reunieron para agradecer el apoyo brindado por el director del Cerezo, quien correspondió con una felicitación y reconocimiento por el esfuerzo realizado y el trabajo en equipo que lograron. El apoyo de mis compañeros que como les decía en años anteriores representé a otros personajes, me motivaron para hacer el papel principal, me veían las aptitudes, las cualidades para la actuación, para esto y en lo personal muy adentro de mí algo me dice pues hazlo, hazlo y para eso estás y la gente te está apoyando y vamos, a un lado con la fe. Con información de Cecilia Bautista e imágenes de Manuel Gris, MVM Televisión.